El alcalde de Valledupar firmó proyecto de semillas de guineo y plátano para beneficiar 100 familias de Villa Germania, Mariangola y Azúcar Buena. Con la firma del proyecto Fortalecimiento de Unidades Productivas Agrícolas con Cultivo de Musasias en los corregimientos de Villa Germania, Mariangola y Azúcar Buena, el alcalde Melo Castro González sigue respaldando a los productores del campo y beneficiando a más familias de los corregimientos de Valledupar. Todas esas veredas nosotros queremos disponer una maquinaria amarilla una vez pase esta ola invernal, por supuesto, para que estas vías sean caminos dignos de nuestra gente y de nuestros campesinos. Con este, lo importante, con este banco de semillas que vamos a realizar hoy donde nosotros queremos garantizarle la producción y hacerles acompañamiento técnico a los campesinos que van a ser beneficiados de este importante banco de semillas. Por supuesto, plátano, guineo, corregimientos de Villa Germania, Mariangola, Azúcar Buena, fueron corregimientos que se beneficiaron. En esta oportunidad, son 100 hogares, 25 en Mariangola, 25 en Villa Germania y 50 en Azúcar Buena, los que recibirán este espaldarazo por parte del mandatario local a través de un vivero transitorio de multiplicación intensiva de semillas. Un proyecto liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo que beneficiará la siembra de una hectárea, bien sea de plátano o guineo largo. Según Felipe Andrés Murgas, líder agroindustrial, el alcance de este proyecto será reducir diferentes factores como problemas fitosanitarios y malas prácticas agrícolas. Pero no solamente va a ser un banco de semillas en el que les vamos a entregar a ustedes los elementos, sino que también va a venir acompañado de un soporte técnico que nos va a permitir sacar productos de excelente calidad con el que nosotros podamos entrar a las grandes superficies y entrar en ruedas de negocio que nos permitan que nuestro producto, cuando salga el ruedo, ya esté vendido. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.